Bueno, buenas noches, me llamo López Jaime Pablo, soy camionero, tengo 54 años y trabajo en la firma Carrefour y Walmart y Dolinca, que no es más guapo. A ver, ¿qué le puedo contar la experiencia que tengo de camión? Bueno, trabajo a los 17 años, tengo 54, viajé toda mi vida, viajé muchos años al sur y ahora estoy haciendo lo que es el norte argentino, que es NEA, el litoral. ¿Qué le puedo contar? La vida del camionero es linda, tiene esposa como todo, ¿no? La vida del camionero es linda, tiene su momento lindo y su momento feo, como todo. Yo, por ejemplo, yo no soy chofer, soy dueño, que es diferente ser chofer. El chofer lo mandan y tiene que estar siempre. En cambio, el dueño, prácticamente nosotros somos casi choferes de la empresa. Porque el tipo, ¿cómo les puedo explicar? Trabajamos para, somos camiones abastecedores de provincia o algo así. Después de la experiencia que tengo, acá me están diciendo la experiencia que tengo, yo, ¿cómo empecé? Bueno, a mí lo que me ayudó fue mi papá. Mi papá me ayudó. Yo trabajaba con él de chico, era apenas 17 años y así empecé. Después cuando cumplí 18, me dio el camión. Después me fui a la Colimba, al servicio militar, aquí un año y medio. Después del servicio militar, ahí sí. Ya empecé a trabajar, bien decirme, como camionero. Ya empecé a viajar con mi papá. Después me largué solo y así fui renovando. Después hasta que empecé a trabajar con un transporte que viajaba para la Renault para Córdoba. Después trabajé un año y medio y después empecé a trabajar en Casatía. Tenía veinti... veintiocho años, y veinticinca años. Por ahí. Ahí empecé a trabajar en Casatía. Que después se hizo Norte, después hizo Carrefour, que es ahora. Y acá trabajé toda mi vida. Hasta el día de hoy. Ahora, en este momento, más tarde ya me tendré bien. Y qué más les puedo contar. El ser dueño del camión, uno puede elegir los viajes y viajar cuando él quiere. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un transporte que somos tractoristas, enganchamos los sedes de transporte, pero está afectado a Carrefour y a Walmart. Entonces sí o sí los viajes salen día a día, diariamente. Entonces nosotros llegamos de viaje, descargamos, cargamos y salimos de vuelta. Es como si fuese un trabajo de chofer, pero el chofer es diferente porque el chofer tiene que trabajar las veinticuatro horas. Nosotros no. Hay noches que descansamos, noches que no descansamos. La mayoría de las noches no descansamos nunca. No dormimos. Pero bueno, es el trabajo de cada uno, ¿no? Nosotros estamos monitoreados por una empresa satelital que se llama Inturano. Y otra que se llama Los Jackets Consciertos. La Inturano monitorea las veinticuatro horas pero no está el día nosotros. A medida que vamos viajando nos vamos. El asistente que nos está monitoreando nos llama cada veinte minutos, media hora, una hora a la noche o dos horas nos está llamando. Cuando paramos o cualquier emergencia, enseguida nos llama. O si no, si hay una cosa rana, nos manda la policía. Pero normalmente nos llama por teléfono porque estamos monitoreadas las veinticuatro horas. Pero no podemos parar de descansar en cualquier lado. Siempre donde está el puesto de candermenilla y la policía es por el robo. Pero nosotros no estamos monitoreados. Como vamos con el electrodoméstico y comestible entonces no podemos parar de ningún trabajo. Que sea seguro, ¿no? Bueno, no es un trabajo para cualquiera. Primero uno porque no está nunca en la casa. Segundo que tiene una mala vida porque acá no se alimenta bien. No tiene que cenar a la noche para poder viajar toda la noche y siempre uno está amanecido, sin dormir. Y uno que te tiene que gustar el camión. Si no te gusta el camión, no hay forma de arrancar. Uno a veces lo hace por obligación. A mí me gusta el camión. Hay personas que no le gustan. Pero... El camión tiene una cosa muy... linda para mí. Y muy fea a la vez. Muy fea para la mujer de uno porque no está nunca, ¿no? Pero muy linda a mí mismo porque yo, por ejemplo, yo tengo un poquito en mi casa. Y las veces que estoy, aprecio mucho mi familia. Nunca tengo problema ni disculpe ni nada. Pero siempre estoy cansado, ¿no? Llego y como y me voy a dormir y me voy. Y otra que se vive de una manera diferente, más cómoda. En el sistema económico. Es mejor que el sueldo de una fábrica, un sueldo de un chofer. Pero bueno, a su vez, nosotros tenemos que ser dueños y propietarios, tenemos mucho gasto. Cuando se rompe algo, hay que reparar y la reparación hoy está muy caliente. Pero bueno, es una experiencia que tiene uno. Yo, por lo menos con mi trabajo, estoy contigo. A partir de esta noche, actualizan todo. ¿Y qué otra decisión se tomó, Laura? Bueno, un aumento del 12% para el precio del gasoil por las restricciones que todos conocemos. Lo que pasaba también, lo que cuenta Lalo, que hay algunas estaciones, siempre YPF marcó la cancha porque tiene el 60% del mercado. Y entonces el resto estaba obligado, bueno, a seguir la política de precios de YPF porque si no se quedaba fuera el negocio. Es decir, todo el mundo iba a comprar YPF. Como hoy hay poco gasoil, hay compañías que ya habían empezado a aumentar el precio del gasoil a razón de que, bueno, es escaso y hoy por hoy hay consumidores dispuestos a pagar eso. En promedio está 190 pesos el gasoil premium, 170 pesos el gasoil común. Desde las 12 de la noche, entonces, un aumento del 12%. Pero hay mucha dispersión de precios en el interior. De hecho, se ha pagado hasta arriba de 200 pesos, 220 pesos. Claro. Sobre todo, ¿no? Quien no tiene gasoil está dispuesto o que necesita llegar o que necesita hacer una entrega está dispuesto a pagar más por eso que es tan escaso. Parados hace más de 12 horas sobre la mismísima ruta 9, ¿no? Esta ruta tan transitada es hoy objeto de este reclamo por falta de gasoil, ¿no? Bueno, lo que tiene el camión de bueno, que tiene, por ejemplo, nosotros que cuando viajamos de noche, el viaje pasado, no, el anterior, a mí me agarró en medio de los puentes desiertes la niebla y el humo. Y a causa del motivo que la gente en campo prende fuego los patisales para acá en la primavera, sacan nuevas pasturas, se meten con el lujo y no se ve nada. Esa es una pared blanca y yo presencié lo de accidente. El primero era un brasileiro, se había metido una Renault Kangoo y un Toyota Corolla abajo. El Renault Kangoo no estaba muerto porque Toyota Corolla, sí, yo lo vi. El segundo accidente, a 20 kilómetros, fue más difícil. Ese fue el peor hecho. Ahí chocaron. En total enarmó ese vehículo. Había 10 muertos. Y ahí estuvimos cuatro horas y media parados porque no se veía nada. Y bueno, hasta el mediodía casi que se levantó la niebla. Bueno, muchos dicen que los camineeros son personas que son maleducados. Ah, hay maleducados y no maleducados, ¿no? Pero los camineeros como transportistas como somos nosotros, no. Porque a su vez, el dueño del transporte... A ver, el representante del transporte son ese camineero nosotros. Nosotros llevamos la carga, nos presentamos al cliente con el remito. Y uno dice, bueno, yo hasta estaba haciendo las cosas de camión. Pero uno siempre tiene que ir siempre bien prolijo, afeitado, con una ropa limpia, adecuada. Y siempre tiene que ser educado. No es más el camineero de antes que es maleducado, que no sabe hablar y que no sabe manejar una computadora. Yo no sé manejar una computadora porque digo, la verdad, no creo que... Pero algo entiendo. Vamos a lugares que nos dan el teclado y tenemos que cargar los datos nuestros, del paciente de camión, del semi, seguro de vida, carrete, todo eso y ingresar. Son cosas que uno no aprendió por el tema que no estudió. Pero bueno. Después... A veces nos juzga a nosotros los camineeros eso. Pero nosotros, lamentablemente, el 70% de lo que se mueve el país es cargar en camión. De Ushuaia a la Keaka y a todo el país, mejor dicho, ¿no? Normalmente ninguno es maleducado. Pero bueno. Hay de toda la vida. Música 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 Música